Buenas noches, bienvenidos de nuevo al canal de Ángel Cua. Esta ocasión les traigo para esta nueva temporada una partida con el Gambito de Rey, jugada por el conocido gran jugador Alessai Shirov, que jugaba con negras de Letonia Alessai Shirov, y el no tan conocido Alessai Fyodorov, jugando con Blanca, jugador de Bielorrusia. Alessai Shirov contaba en ese entonces con 2.746 puntos de elo, y Fyodorov contaba con 2.646, por lo cual era una diferencia de 100 puntos de rating, más sin embargo la partida es muy interesante, y aunque es difícil ver en torneos demasiado fuertes, el Gambito de Rey, vamos a ver que esta partida es muy interesante, y nos muestra cómo contraatacar al suso dicho Gambito de Rey. Bueno, vamos a lo que nos interesa, que es la partida. La partida comenzó con E4, E5 por parte de Shirov, F4 de Fyodorov, E4 por F4 aceptando el Gambito, tras lo cual siguió caballo F6 y G5, una de las armas principales contra el Gambito de Rey. Fyodorov enseguida intenta desequilibrar a ese peón, juega H4, tras lo cual sigue G4 y caballo E5 para comerse el peón, así que Shirov dice, bueno, continuemos abriendo líneas y juega D6. Fyodorov de todos modos toma el peón en G4, y Shirov continúa a su desarrollo jugando caballo F6, y planteándole una jugada que puede ser dudosa para Fyodorov, ya que si él se empeña en cambiar la pieza de F6, una impeligrosa posición, debido a que los alfiles están atentos al ataque, y esto le puede ser muy perjudicial al jugador de las blancas. Veamos un ejemplo, por ejemplo, la variante caballo por F6, jaque, dama por F6, caballo C3, caballo C6, caballo D5 atacando a la dama, pero después de dama G6, que él plantea una pequeña trampita, si las blancas capturan el peón de D4, la trampita sería dama F3, y nos comemos el caballito, entonces se podría haber jugado D3, tras lo cual de todos modos dama G3, jaque, rey D2, y pudo haber seguido el sacrificio espectacular, caballo B4, tras lo que caballo por B4, seguiría dama E3, jaque, rey C3, alfil G7, jaque, y el rey no va a salir libre de esta parte después de rey B3, dama B6, mínimo recuperará al caballo, que quedará clavado, se podría jugar algo como alfil D2, pero después de A5, el rey no tiene mucha vida, y tendría que pensar incluso en irse a C2, o alguna jugada muy similar a esta, por lo cual, Fyodorov se dio cuenta que estas variantes eran muy peligrosas, así que lo mejor era mantener al caballo, el cual es una de las piezas más fuertes para llevar a cabo su defensa, y jugó, sabiamente jugó caballo F2, tras lo cual, se jugó, Toro G8, presionando el peón de G2, el cual ahorita está defendido, pero podría estar atacado procesivamente, y de hecho lo está en la partida, se jugó D4, alfil H6 para defender el peón, ya que el alfil ahora lo estaba atacando, y además, continúa el desarrollo de las negras, poniendo cada vez más peligrosa la posición, vemos como Shirov está preparando el contraataque, y Fyodorov continúa sacando piezas, juega caballo C3, caballo C6 de Shirov, y viene lo que a mí me parece el error, por parte de Fyodorov, que juega caballo D5, y abre su propio rey, pensando que a lo mejor esto se vuelve en la posición de doble filo, pero lo que pasa es que después de caballo por D5, E por D5, sigue la intermedia, dame S7, jaque, y ahora no sería bueno tapar D, dama, porque sería algo como, simplemente captura en D4, o captura primero con jaque, y después de rey, por E2, caballo por D4, jaque, rey D3, digamos, el caballo sale, y no vemos que se tenga mucha ventaja por parte de las blancas, de hecho no hay ventaja, hay una ventaja por parte de las negras, es muy ligera, debido a que el rey está en una mala posición, y las piezas negras en cualquier momento sacan a su alfil, buscando un jaque, digamos, caballo C6 para sacar el alfil, y comerse el peón de C2, por lo cual, estarían muy atrasadas las blancas, y esto no le convenía al jugador bielorruso, que prefirió jugar alfil F1, pero ahora el alfil deja de defender al peón de G2, y veremos que después de caballo B4, C4 por parte de Fiódoros para defender al peón de D5, sigue alfil F5, y la posición se torna cada vez más peligrosa, ya que aunque Fiódoros pensó que había encontrado la llave para vencer a Shiro fugando Dama A4, jaque, después de Rey F8, Dama por B4, es cierto que es capturar al caballo, pero esto le da un tiempo muy valioso a Shiro para jugar Torre 8 y continuar el ataque ya que ahora la dama está obligada a regresar hasta D2 porque si no nos traba el mate en E2. La partida siguió con Torre por G2, Rey F1 y Torre G3 tranquilamente el ataque prosigue por parte de las negras. Se jugó Dama D1 esperando darle soporte al alfil pero después de alfil E4 para obligar a ese caballo a donarse o para entrar en G2 y Torre H2 F5 las blancas se vieron tan presionadas que prefirieron capturar al alfil para sacarse la presión pero esto no lleva buen puerto ya que después de F4 alfil G4 para obstruir a la torre sigue E3 y el alfil tiene que regresar a F3 para que él no sea el obstruido después de intentar obstruir a la torre sin embargo en esta circunstancia Shiro simplemente con la dama G7 para dar mate y continuar el ataque y aunque vemos que el centro se cerró pero es como si una tumba se cerrara para atrapar al rey de las blancas no le queda otro remedio a F3 que regresar a la torre a H1 pero eso solamente lleva al triste desenlace con torre G2 y las blancas abandonaron porque si ahora capturan con el alfil en G2 viene la sorprendente E2 y tienen que entregar la dama podría haber seguido algo como dama por E2 torre por E2 y no es bueno capturar la torre porque aunque pensamos que salimos bien librados de todo esto la verdad es que luego perdemos perdemos la segunda torre y las blancas hubieran tenido que conformarse con un final de torre dama y alfil contra dos torres y alfiles en el cual no estaban suficientemente bien veamos que pudo haber seguido algo como alfil F3 torre 7 para mostrar la torpeza de este alfil ya que si ahora sale en D2 capturamos en D4 y más presión más presión hubiera sido un festival de capturas y sin cambio se podía haber jugado también dama G3 para entrar y comerse alfil sin cambio para evitar esto se juega torre H3 de todos modos hubiera seguido dama por D4 torre H2 para intentar sacar alfil y dama posee 4 y vemos que tremenda y apabullante es la ventaja por parte de las negras por lo cual nada de esto sucedió y después de la sorprendente torre G2 Fyodorov abanono y Giro nos muestra como se juega contra el gambito de rey excelente partida y muy divertido esperemos que les haya gustado espero que les haya gustado esta partida y tratar y tratar de traer partidas divertidas no tantos variantes pero si para divertirnos un poco en este canal muchas gracias por ver este video y espero pronto traer el siguiente